venga acá señora bueno les cuento que hoy nos vamos para el veterinario la boni ni se ha enterado ella tiene que comerla ahora pero bueno la voy a ver sin comer primero porque más o menos es dentro de una hora está lloviendo el día está súper súper malo está súper nublado pero bueno ahí con todo y eso tenemos que salir boni es que cada vez que vea a alguien siempre está ahí y cosas más bonitas mira ya estamos más de lluvia oye niña mira ya me quitó con los zapatos miren los condones boni suelta así vamos a tener que seguir caminando vamos boni vamos boni boni vamos que está lloviendo corre boni ay suelta corre que llueve boni boni corre que llueve corre 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 que está lloviendo la llovedera pero es que no podemos salir así porque buki no se puede mojar entonces hay que esperar un poco pero si hay que salir porque el veterinario tiene que ir y aquí está merendándose el cartón boni miren no me zafó los zapatos mira me zafaste los zapatos mira tú haces lo que te da la gana vas a salir lloviendo te vas a mojar allá tú no puedes salir hasta que escampe además la salida de hoy no te va a gustar ven 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 deja de estar dando leguas hey seca la piel que no te deje jugueteo que ay la carita no si no está casi mojar ay pero 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 cómela coco cómela 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 coco imagínate que ella para bañarse y secarse y bueno i y bueno le das unos pedacitos nada más no tanto seguida para la calle y enseguida a la calle en la calle dale vamos que ya escampo a mí si no me estés regañando fíjate ¡Ay Dios! ¿Cómo te sale de ahí, Koki? ¿Cómo te sale de ahí, Koki? ¿Vamos a llevarla ahí? No, no, no. No, no, no. ¡Koki! ¡Sale de ahí! ¿Pero quién te puso ahí? ¿Quién? ¡Ay, Cabuso! ¡Cabuso! ¡Corre, Cabuso! ¿Poni, los cordones nuevos no? ¡Poni! ¡Poni! ¡Deja de estar con tu amiga la goma! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡A atrás, Bonnie! ¡Que volvió a llover! ¡Llovinando de nuevo! ¡De nuevo a llover! ¡Aquí esperando que escampe! ¿Verdad, Bonnie? Para que le vayan a hacer sus cosas de hoy. Si no, vamos a tener que ir con una sombrilla. Camina junto, yo no sé. Pero hoy hay que ir. Que hoy sí le toca. No, no, no. Pero eso es tu amiga también. Oye. Hay un pelo aquí. Koki. Vamos. Vamos a montarlo. Nos vamos. Nos vamos. ¿Era? Ay, que ella es una buena niña. Vamos. 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 Bonnie. 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 Oiga, demela al revés. Así. Vamos, Bonnie. Aguéntese aquí, que aquí nos va súper bien. Ahorita se lo pongo así, con papá, para que usted vaya disfrutando todo el viaje. Póstese bien Y no grites tanto hoy Trate de ser valiente Uy, vaya el sol ¿Cómo andas? Sí, todo bien Me está dando besitos Aguanta la mano Mi perrita bonita Mi perrita bonita ¿Eh? ¿Sí? Ah, y eso? No Y hoy le toca Y entonces No, Boni, qué siente tienes Siente, gracias, no sé Está cerrada, Boni, vaya Te libraste de unas gotas o de algo Entonces hay que venir mañana Y estaba cerrado Así que mañana la misma historia De nuevo al veterinario A llevar a Boni Hoy cerrado Pero mañana estará abierto Y ahora para casa de abuela Con una mirada Me voy de aventura Me tienes enfermo Pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!